¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Ahí la noche es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá Un nuevo amanecer Dame cuatro Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá La vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Un nuevo amanecer Acá, acá, acá Take me to what I got Go ahead Right there Take me to what I got Take me to what I got Go ahead Take me to what I got Take me to what I got Go ahead Just take me back Just take me back Oh, 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 oh ¡Gracias!